A la luz de la trinchera, los soldados y la muerte, ofreciéndose la suerte, surjaban la primavera, con las ansias traicioneras, apretaban sus dulcines. ¡Cuánta atención! A la luz de la trinchera, los soldados y la muerte, ofreciéndose la suerte, y la muerte, ofreciéndose la suerte, ofreciéndose la suerte, una de mis maldiciones, arma de mis enemigos. El mediodía crea por la quebrada, y el plomo vuela entre la tropa y la metralla, y vienen más, son muchos más. El checavujo y el segundo se desangran, no hay municiones, payonetas y a la carga, y siempre más, hay que luchar. Y a toda la escolta, ha caído, defendiendo. El glorioso estandarte del segundo, y su comandante, hace fuego, moriendo. Antes de mancharse de este mundo, también vivo, a muerto llorar. Partidieros, zapadores, granaderos, unas leones atacando, defendiendo, y siempre más, son muchos más. Cuando la tarde ya sus sombras fue esparciendo, solo los muertos a un combate en silencio, no hay nadie más, se han ido a llorar. Y a toda la escolta, ha caído, defendiendo. El glorioso estandarte del segundo, y su comandante, hace fuego, moribundo. Antes de mancharse de este mundo, para bajar, para bajar. ¡Gracias!